Gracias a la gente de Alderaq Entertainment Group por hacernos llegar esta copia de Spacebase Hoy hacemos este unboxing, gracias a Vladimir por el apoyo al canal Este juego ha sido grabado por John D. Claire Este es básicamente un juego de cartas y es una carrera en la que tienes que ir adquiriendo nuevas naves para completar tu flota Y obviamente irlas desplegando para así ganar puntos de victoria Bueno, vamos a ver que contiene esta caja Bueno, las ilustraciones están basadas más o menos en un ambiente espacial Con un tono así medio cartoon, medio dibujo animado Aquí vemos uno de los personajes Aquí como siempre el juego desplegado completamente El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años Y con una duración aproximada de 60 minutos Así que vamos a ver que contiene la caja Bueno, las ilustraciones están bien bonitas, detallosas, como les digo una onda así de cartoon Y ahora vamos a ver, como siempre, me olvido de aparcar esto Vamos a ver, vamos a ver que tiene la caja Aquí es este barnizado sectorizado, todavía bacán Detalloso Y aquí está más que todo mate, toda la ilustración Pero con su barnizado detallado sectorizado Y vamos a ver que tiene la caja Un manual, como les digo, con su onda así, tipo cómic Un montón de páginas Bueno, por lo que leigas que el manual es bastante grande Para la simpleza del juego Porque es un juego bastante simple, entiendo Aquí están un poco los contenidos Un juego básicamente de cartas, son 200 y tantas cartas Los cubos para marcar tus ingresos, tu dinero y tus puntos de victoria Aquí hay una explicación detallada Lo que sí es bacán son las ilustraciones Me gusta bastante este detallito de tipo cómico De tipo cartoon Aquí está el display Hay una explicación de cada una de las Bueno, de algunas de las bases más importantes de esas ilustraciones No lo sé, aquí está cada ejemplo Esa navecitas Lo escuché es así Escuché grueso, de 110 Fácil, eh En el 90 En verdad, como les digo, es un montón de páginas Pero es que está súper detallado, súper explicado Pero los juegos con una mecánica bastante simple Más que todo Tirar los dados y ver las acciones que van saliendo Aquí está la lista de todas las naves, miren La bacán Y el Y esto es una guía rápida, una referencia ¿Qué más tenemos? Estos son los tableros de cada jugador Así no entra dentro de la cámara creo Así Vamos a esperar un poquito Este es el tablero de un jugador Aquí se supone que desplica todas las cartas Y aquí pone los cubitos Para poder marcar sus avances en dinero, ingresos y puntos de victoria Son 5 tableros iguales para 5 jugadores Creo que los tableros son igualitos O están diferenciados para cada uno de los colores A ver, vamos a ver No, creo que no Creo que solo se diferencian a partir de las cartas Si, los dos tableros Todos los tableros son iguales Listo Lo ponemos por aquí Aquí Los tableritos ¿Qué más tenemos? Acá hasta el ladito son Son medio así Con su brillo por dentro No sé si se llega a apreciar Y tienen en el lado del uno Un cohete Y son medio brillosos por dentro Como una escarcha Está acá Buen peso Y bueno Con En bajo relieve Los Los puntos Aquí tienes espacio Y estos son los cubitos Los Amarillos Verdes Y Azules Son para marcar Como les comenté Los puntos de victoria Los ingresos Y Las monedas O los créditos Y Los blancos Son para marcar algunas habilidades De algunas de las cartas Ya estaba avanzando un poco la lectura De lo que va el juego Y Todo lo demás es cartas Algo que sí He visto varios comentarios Es sobre El tamaño De las cartas Es un Es un formato Bastante Bastante peculiar Pero He visto que hay fundas Voy a ver si Pongo el link Aquí en los comentarios Porque Encontré En la BGG La empresa Que hacía Las Las Fundas Ahorita rompo las cartas Vamos a ver Por aquí A cada color Esto está referido A los niveles Estas son las cartas De nivel 3 Las cartas de nivel 2 Y las cartas de nivel 1 Y en general La idea De cada una de las cartas Es de que Arriba está La posición Donde se pone Como vieron acá En los tableros Están marcadas Las diferentes posiciones De las cartas Esta carta De número 7 Se pondría En el espacio Donde está el 7 Aquí es donde Se desplegaría Y abajo Dice la habilidad Entiendo que las habilidades En las partes azules Son las habilidades Que se activan En el turno De cada jugador Y los que están En el color rojo Y que están al revés Se activan Cuando no es tu turno Sino cuando es el turno De otro jugador Pero además Estas son las que Se ponen aquí debajo Cuando se despliegan Las naves Se ponen fuera De tu base Esta es tu base Y esto lo vas desplegando Y así Ahí van las cartas Y también hay Unas habilidades En color verde Que no sé si están por acá Que se activan En cualquier momento De tu turno Y las puedes utilizar En cualquier momento De tu turno Estas habilidades acá Pero para poder obtener Estas habilidades Tienes que primero Haber activado Esta posición Bueno Así son todas las cartas Estas son las que se van a comprar Los diferentes niveles Estas son las cartas Que se compran De niveles 1 y 3 Y también hay otras cartas Que se van acá Que son las de cada uno De los jugadores Y además Creo que también Están las bases De los Las estaciones espaciales Esto es bueno Este es el marcador De primer jugador Las cartas Tienen cierto gofrao Esa otra textura No sé si se iba a apreciar Ahí como lino Que le dicen O El gofrao Que se llama gofrao Está por un lado Y están plastificadas Y esto está Identificado por cada uno De los colores Estas son Perdón Las bases Estas son las bases Que uno compra Estas te dan Los puntos de historia Que indican acá abajo Estas son unas cartas especiales Por eso tienen este reverso Son las estaciones O las bases Y bueno Este es el costo 42 créditos O dinero Y además Estos son los colores De cada uno De los jugadores El color amarillo El color verde Rojo Morado Y azul Y todos empiezan Con la misma cantidad De naves Que son Las 12 naves Y bueno Solo voy a repetir Las naves Aquí el azul Y aquí el morado De nuevo empieza Y todos tienen El mismo tipo de naves Con las que inician La verdad que son Bien coloridos Las cartas Me gustan mucho Están bacán Y los diseñitos Son bien bacanes Y eso es todo el contenido Bueno El inserto está Está bueno A ver No sé si esto Entrará con fundas Pero bueno Hasta encontrar las fundas Habrá que ver Como nos va Bueno Y eso es todo El contenido Gracias nuevamente A Alderac Por hacernos llegar Esta copia Vamos a ver si más adelante Hacemos una explicación Del juego Ya saben Si les gustó el video Dense una vuelta Denle me gusta Y suscríbanse al canal Gracias y chau Ah y también Dense una vuelta Por nuestras redes sociales Ahí pueden encontrar Lo que estoy haciendo Lo que estoy jugando Y como me está yendo Gracias y chau ¡Gracias!